Ahí está. Acá te vas a arreglar. Sí. Tenés uno o dos, lo que quieras. Una aflazada por las dudas. Gracias. Igual yo ya mañana me voy. ¿Ah, sí? Sí, Anabella me consiguió un Airbnb. Ah, qué moderno. Bueno, salió. Bueno, dale, contame, ¿qué pasó? Una vez que te enganchas en Orsay, quedás afuera para todo el campeonato. Bueno, pero vos hace nueve años estás en Orsay. Sí, pero era perfecto. Dos mundos que no se tocaban, no se invadían. Por un lado, algo carnal. La pasión, algo recortado, sin promesas, sin sentimientos. Y por el otro lado, la construcción, la convivencia, la constancia. ¿Qué te reí, Juan? No, nada, perdón. Dale, ¿y qué pasó? Igual, se fue toda la mierda. Sí, pero ¿cómo fue que saltó? Instagram. ¿Qué? Instagram, no sabes lo que es Instagram. ¿Cómo no voy a decir? Pero vos tenés Instagram. No, yo no tengo nada que ver, Anabella tiene. Y parece que subió una foto, no sé por qué, no esta, juntos. Y la foto empieza a viajar, pum, pa, va de acá para allá, viaja de ciudad a ciudad, contacto, tuc, tuc, triangula, rebota, pa, pa, vuela, se va. Y llega Lili. ¿Vos podés creer? ¿Para qué mierda quiere un Instagram, Lili? Esa es la pregunta. ¿Para qué quiere un Instagram? ¿Para qué lo usa? Bueno, tiene. Me enteré ahora. Yo ni sabía que era. No hay dos personas en el mundo más distantes que Anabella y Lili. No tienen nada en que ver, nada en común, nada en común, nada. La foto les llegó. Y acá estamos. Yo no la puedo creer, no la puedo creer. Pero, ¿qué tipo de foto es? ¿Qué estaban en bolas? ¿Qué estaban haciendo? Me da vergüenza. Bueno, pero conmigo, dale. No estamos haciendo nada. No sé lo que más bronca me da. Nada. ¿Un cariño? Todo. Ah, bueno, estás en el horno. No hay nada más pornográfico que la felicidad. Bueno, prefirió que te enganchara con, no sé, cinco travestis en tu cama. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Si hablás vos con ella, ¿qué? ¿Vos? ¿Yo? Sí. ¿Estás loco? A vos te vas a creer. Si vos siempre decís la verdad. ¿Estás en pie? Pensamos. ¿Qué voy a pensar? No te cuesta nada, Marquitos. Pero no es eso. No es eso, Eddie. Hace nueve años que te estoy hablando de esto y siempre me dijiste, es algo carnal, no hay sentimiento de por medio, no hay compromiso, no hay riesgo. Acá tenés una cara de felicidad que parecís un chico, Eddie. Vos. Primero tenés que saber vos, qué querés. Vos. No, 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 yo no sé vivir sin Lili, no. Hace algo porque yo sin Lili no puedo vivir, no, no. Sin mi compañera, no, toda la vida junto, Marquitos. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada.